¡Qué hay les gustos! Bienvenidos a KC Deportes y bienvenidos a un nuevo video en el canal donde les voy a estar explicando mi método con el que normalmente me desenvuelvo en los mercados de fichajes del FIFA 15 y en otros FIFA's, esto lo he desarrollado yo creo que toda mi vida que llevo jugando FIFA 15 muchos me han pedido, oye, ¿cómo le haces para fichar jugadores? y que te salgan prácticamente por la mitad de lo que te piden muchos me lo han pedido y ahora digo, ok, voy a hacer un breve y pequeño tutorial explicándoles cómo yo uso, bueno, yo cómo utilizo el mercado de fichajes, cómo traigo a los jugadores y en este caso he decidido tomar como ejemplo al Milan hay muchos otros equipos que ya tengo un video ahí que les he recomendado otros equipos que pueden iniciar modos carrera pero ahora tomamos al Milan que es un equipo que en el FIFA 15 voy a decir que es relativamente sencillo de tener modo carrera con ellos porque en el Milan hay mucho jugador que es muy, muy grande ya que tiene un salario muy grande y que además no son muy buenos ¿qué hago con los jugadores? los pongo en venta es muy sencillo, por ejemplo, Gianpaolo Pazzini es uno de ellos, Torres y Matri yo creo que en cuanto lleguen de préstamo también haríamos eso porque son jugadores que sí, en la realidad tal vez son importantes y son buenos, pero están gastando mucho salario y además que no son muy buenos en el FIFA 15 y Dios sabe que los tenemos que vender lo siguiente que hago es ir al mercado de fichajes para buscar a los jugadores que me interesan y lo que hago es preguntar acerca del jugador en este caso Terranos Congolo, Nkulu ¿por qué hago esto? porque muchos dicen no preguntes por ellos porque normalmente te van a pedir el doble o el triple lo que cuestan yo a mí me parece una muy buena forma de saber de inmediato cuánto cuesta aproximadamente y porque si no lo sabían yo se los estoy diciendo ahora sí, efectivamente te piden aproximadamente el doble o el triple de lo que tienen su valor en el mercado pero también tienen que considerar que no solo es el valor en el mercado lo que importa a la hora de fichar un jugador sino la reputación internacional que tiene el jugador obviamente la progresión y el puesto que tiene en el equipo son como los tres factores más importantes a la hora de que quieres fichar a un jugador o inclusive vender aquí tenemos una preselección 15 más o menos de jugadores que a mí me parecería interesante tener con el Milan por ejemplo ahí podemos ver que está Danilo Cataldi esto es otra cosa que les quería mencionar en este FIFA 15 hay una especie de glitch que cuando un equipo pone en sesión a un jugador por ejemplo ahora Danilo Cataldi normalmente si preguntas por ellos te van a pedir prácticamente el doble te van a pedir menos de la mitad o sea te van a pedir la mitad más o menos de lo que tiene su valor en el mercado así ya en palabras fáciles te van a pedir la mitad o sea esto también es una especie de glitch esto pasa con jugadores como Nathan Aki Bernardeschi que no te piden nada por él o sea 0 euros y lo puedes fichar es un glitch que pues sí puede arruinar un poco el juego y pues bueno aquí vemos que estamos intentando fichar los jugadores por ejemplo esto es algo muy importante que también hago utilizar jugadores como moneda de cambio jugadores que yo sé que no voy a utilizar que no tienen progresión que tienen mucho salario y también lo que me fijo muchísimo son dos cosas a la hora de ofrecerlos por un jugador mientras aquí vemos lo que les decía Danilo Cataldi que vemos que me pidieron que más o menos 500 mil euros digo que hay 500 mil euros y ahí vemos que arriba dice que su valor es alrededor de 2 millones o 3 millones 200 mil euros lo que les comentaba a la hora de ofrecer un jugador como moneda de cambio también ustedes fíjense o tengan en cuenta la reputación internacional o el global la edad que tiene el jugador que están ofreciendo porque esto le podría interesar más al equipo si le ofrecen a un jugador por ejemplo al Ajax un jugador joven que no tenga mucha progresión o un jugador joven que a lo mejor tenga algo de progresión pero no tenga mucha reputación internacional probablemente al equipo no le vaya a interesar aquí en este caso por ejemplo por David Klassen me piden prácticamente 20 millones de euros y digo ok te ofrezco a ES100 que cuesta 2 millones y 8 millones o sea prácticamente le estaría dando 10 millones al Ajax por David Klassen vamos a ver si lo aceptan y aquí vemos que por Antonio Candreva doy a Ketsuke Honda que ni en la realidad ni en el FIFA me gusta al menos lo que ha hecho en la realidad Ketsuke Honda me ha decepcionado creo que en el CSK de Moscú lo había hecho mucho mejor y traeríamos a Antonio Candreva que en la realidad me parece un jugador excepcional jugadorazo defendiente y calidad de selección vemos que nos pidieron 41 millones 500 mil euros por él pero digo ¿por qué no le ofrezco a Ketsuke Honda y 12 millones 500 mil euros? así que me saldría prácticamente Honda no me fijé muy bien el precio que tenía más adelante lo vamos a ver pero no estaría pagando para nada lo que me está pidiendo el Lazio que son 41 millones 500 mil euros que es muchísimo aquí vamos a checar los precios que tienen por ejemplo Abate lo ponemos en la lista de transferencias porque no me parece un buen lateral por derecha prefiero traer a otro también ponemos a Filipe Mexes que también de verdad vean un sueldo de 80 mil euros y para lo que hacen la realidad la verdad la central del Milan necesita mucho trabajo en la realidad y yo creo que quieran correr a Filippo Inzaghi o corrieron a Sidor por lo que han hecho no pasa por los entrenadores sino por la materia prima que tiene el equipo por el vamos a decir el desmadre que está hecho el equipo por ejemplo E100 tiene muchísimo salario ya lo estamos utilizando como moneda de compra Montari que es un jugador problemático no me parece nada bueno de verdad si hay equipos como el Milan que necesitan una reestructuración a los jugadores jóvenes normalmente los presto porque a lo mejor una de esas tiene una gran progresión y nunca me enteré y normalmente los presto si no investigo de ellos ya sea en SoFifa o en la realidad vemos que están haciendo en la realidad también vendemos a Gianpaolo Pazzini y Matías Destro si lo hubieran fichado como compra de Finitiade creo que hubiera sido un excelente fichaje vemos que aquí ya conseguimos los fichajes vemos que por Candreva estaríamos pagando 14 millones de euros y un salario y los salarios ahí ustedes le pueden poner más o menos lo que sea pero normalmente lo que ellos te piden es lo que le tendrías que dar a veces llegan a tomar un poquito menos de lo que ellos piden pero es muy raro y vemos que también Klassen estaría llegando Catali por 500 mil cuando en realidad debería costar como 2 millones o 3 millones 200 mil y Terrans con Golo que nos pidieron 10 millones estaríamos ofreciendo a Bonera y 2 millones 500 mil que la suma da como 5 millones que es la mitad y aquí vemos que ya traeríamos a 4 jugadores de calidad ahí está Candreva vemos que además de ofrecer a Kitsuge Honda se va a hacer como la resta de su salario y no nos va a afectar mucho en nuestro presupuesto de salario restante de sueldo restante y también vamos a traer a Cataldi a Terrans con Golo y a David Klassen que sí obviamente no son fichajes muy realistas pero creo que si los hiciera el Milan en la realidad sería espectacular David Klassen es un jugador holandés oye jugador holandés que ha tenido el Milan nada menos que Marco Van Basten un jugador excepcional en la historia del fútbol y digo por qué no yo creo que yo como un jugador joven holandés me gustaría ir al Milan ayudar a reestructurar tengo 21 años juego muy bien en la realidad soy David Klassen pues claro que acepto ir al Milan dejo el Ajax que le llega a Michael Essend que el Ajax no tiene esa filosofía no de tener jugadores tan grandes normalmente son jugadores de menos de 25 años raro el que tenga más de 25 años en el Ajax y en la liga como holandesa en la belga en la de Portugal pero sí claro que hay los casos y vemos que trajimos cuatro fichajes y aún tenemos una buena cantidad de dinero para fichar otros jugadores aquí en el mercado ya nos aparece miren el AC Milan consigue una ganga el AC Milan consigue una ganga o sea los estamos fichando por la mitad de lo que valen en el mercado lo que piden por ellos y por ejemplo con el Milan aún voy a tener más dinero con los jugadores que venda si vendo a Pazzini si vendo a Zacardo y vamos a poder traer más jugadores para seguir reestructurando al Milan con el caso del Milan hay otros equipos ya lo dije al inicio del video por ejemplo vemos que aquí traigo a Enculo por 15 millones y ellos nos pedían 23 millones 500 mil esto pasa cuando no ofreces una moneda de cambio o pues el equipo no quiere soltar al jugador y te piden muchísimo dinero para que ok si lo soltamos y nos das esta cantidad de dinero también traemos a Yusuf Pulsen y vean el presupuesto de transferencias que tengo porque he vendido a esos jugadores que para mi en inglés se llama Deadwood o sea como madera muerta y yo creo que lo podemos decir en español que son madera muerta en verdad porque no son jugadores muy buenos vemos que también nos deshicimos de abate y traemos a Ricardo Van Ryn excelente lateral por derecha y como decía son jugadores que si en la realidad posiblemente en un mercado no habría tantas ventas de jugadores vamos a decir importantes puedes intentar hacer lo más a peor la realidad posible como yo es lo que siempre intento hacer pero también añadiendole pues como tu toque de realidad lo que te gustaría que hiciera tu equipo o si decides tomar un nuevo carrera con un equipo que tú apoyes pues ahora sí como tú te gustaría estructurar ese equipo o los jugadores que te gustaría que ficharan en la realidad ya después de este mercado de fichajes y aún tengo dinero para gastar tengo como 6 millones y tantos salarios para hacer otros 2 o 3 fichajes vemos que ya he reestructurado al Milan ya tengo jugadores interesantes muchos jugadores a préstamo eso no me gusta mucho en un modo carrera que haya tantos jugadores cedidos de tu parte y que tengas tantos jugadores cedidos de otros equipos por lo mismo de los salarios sobre todo y pues que no tienes el equipo que te gustaría tener desde la primera temporada pero pues obviamente el FIFA está para que trabajes el equipo como a ti te gustaría me llegaron ofertas muchas ofertas por Alessio Cherchi también cuando te llegan ofertas por jugadores yo también lo que hago es otra recomendación si es un jugador que no te quieres deshacer de él pero te están ofreciendo mucho dinero yo normalmente les pido cantidades exorbitantes para que si en el caso de que decidan aceptarla pues tienes mucho dinero para trabajar y traer fichajes que a ti te interesarían por ejemplo equipos como son el Barcelona el Real Madrid el Paris Saint Germain el Chelsea el Mónaco a veces Tottenham Arsenal son equipos que tienen muchísimo dinero y que en una de esas te pueden andar igualando el precio que les pides o a una cantidad un poco menor pero que dices oye es una buena cantidad de dinero me conviene pues dale youtuberos espero que hayan disfrutado este video que espero que les sirva en sus modos carrera cualquier duda sugerencia o recomendación en los comentarios están bienvenidos para que ustedes nos puedan platicar como que hacen ustedes en el mercado de fichajes y pues eso está hoy por este video muchas gracias ya saben que hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados en videos como este son muy importantes repito como se manejan ustedes en el mercado de fichajes que hacen hacen algo similar a mi toman equipos con mucho dinero y compran despilfarran el dinero lo pueden poner en la sección de comentarios y a lo mejor hacen una discusión con otros leales youtuberos o a lo mejor solo lo tomen como sugerencias y ustedes puedan seguir con sus modos carrera leales youtuberos no olviden seguirme en mis redes sociales en twitter y en facebook para estar enterados de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa y más sencilla y leales youtuberos no olviden comer frutas y verduras y que hoy nos olemos youtube no olviden